Nos metemos de lleno en lo que va a suceder en esta emisión especial aquí, Majo. Nosotros, la verdad, nos sentimos raros porque no estamos acostumbrados a este tipo de exposición. Uno por ahí está más suelto en el estudio, de otra manera, los nervios, pero aquí frente a la gente, a los familiares y amigos de los chicos, es otra cosa. Así que intentaremos con el correr de los minutos de relajarnos un poco más. Bueno, de esta manera arrancamos la mañana de lunes de Todo Bien, estamos hasta las 12.30, emisión especial en el Centro Cultural Desafíos, hasta las 12.30 estamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!